Música Muy bien amigos, en este video hoy vamos a revisar mi primer kit de science que compré en Amazon Es un kit que es de 4 años y hoy vamos a hacer un experimento, el experimento de color Así que vamos a aprender cómo mezclar los colores, vamos a obtener nuevos colores y vamos a poder preparar todas las colores en el rango Primero vamos a revisar el kit para ver qué elementos vienen en el kit y luego vamos a hacer el experimento Este kit costa alrededor de 20€, más o menos, y tengo mucho divertido con el kit jugando con este kit Así que lo recomiendo, esto no es un video promocionado, así que puedo decir la verdad de lo que realmente pienso sobre este kit Aquí podemos ver todos los elementos que vienen en el kit Este no viene, este es el mío, lo compré aparte Pero aquí tenemos el kit, tenemos algunas instrucciones, algunas herramientas para hacer, esto también no viene Tienes los colores, también tienes los colores, googlees, capas para todos los tubos Tienes dos plantas, plantas, flores, grasa, para las plantas, magnificadores y para hacer bubblas Así que vamos a hacer uno de los experimentos, como ejemplo, ok, tenemos aquí las instrucciones del experimento Dejame verlo Ok, vamos a hacer este experimento como ejemplo, vamos a hacerlo Ahora lo que vamos a hacer es llenar los tubos de test con agua Ok, vamos a ver Ok, justo ahí Como esto es suficiente Ahora necesitamos el desplazador Y vamos a poner 5 a 10 desplazadores de cada colorante en cada tubo Así que empezamos a agregar el azul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahora tenemos que limpiar el desplazador Next color Next color Esto nos dice así Ya tienes que seleccionar un color con el rem devant Entonces vamos a crear el primer valor de los componentes Para eso称amos robo con el robo Y el resultado serán orange Ahora vamos a poner la capa en el test tubo y vamos a moverlo muy bien para hacer los colores Ahora vamos a mezclar con la capa en 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 la capa Y la última mezcla de colores que vamos a hacer es blu con gelo y el resultado del color será blu con gelo Voy a mover los colores a los tops porque son más transparentes y podemos ver mejor los colores que se han hecho. Los otros son un poco opacos. Hay muchos otros experimentos que puedes hacer con colores de comida y otros elementos que vienen en el kit. Espero que este video haya sido útil para ti. No olvides suscribirte al canal, me gusta el video. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.